Yo siempre creí en tu corazón, todo te lo di, todo por amor Y ahora soy feliz cuando te beso En tus ojos vi un atardecer que fue para mí tu amor de mujer Cuando te encontré así de nuevo Luna de cristal, noche de ilusión Qué dulce mirar, tiene tu pasión Quisiera gozar, tu amor de fuego La felicidad, no es cuestión de dar Sino la verdad, es sentir amor Si la vida es tarde, lo entrego todo La lluvia de abril me hace recordar Esa bruma gris fresca en el cristal Y el poema que de amor eterno Todo sigue igual, esa es la verdad Siempre estuvo Dios con mi realidad Solo por amor se entrega el alma Primavera en flor, sueño de mujer Siento tu rubor Si rozas mi piel y mi corazón late contento La felicidad, no es cuestión de dar Sino la verdad, es sentir amor Si la vida es tarde, lo entrego todo Gente linda, estamos de vuelta Sino la verdad, es sentir amor Si la vida es tarde, no es cuestión de dar